Gracias, aquí de vuelta con el contenido de Diálogo Urgente a través de N Televisión, canales 31, el 31 de Claro, 33, 438 de Altiz, 33 de Aster, canal 31 de Win Telecom. Aquí pues estamos en un diálogo urgente que ya iniciamos con el ingeniero Ignacio Diterén. Es director de la OMSA, de la Oficina Metropolitana de Servicios de Autobuses, y es miembro de la Dirección Política del Partido Fuerza del Pueblo. Él vino medio cansado, pero nos hemos relajado un poco aquí. ¿Está parada de ayer no fue fácil? ¿En enero? De ayer no. ¿Desde el viernes? Desde el viernes, estamos rodando. ¿Cómo está usted? Gracias a Dios, muy bien, muy contento, mirando cómo es resurgir de una fuerza y de un esfuerzo, o de muchos esfuerzos. Entonces, eso hace que uno se sienta bien, aunque preocupado. ¿Por qué está preocupado? Ustedes se imaginan cuatro años más de este gobierno. No, pero yo no es que me lo imagino. Ustedes son los que están trabajando para ello. ¿Usted se lo imagina? No, no, precisamente por eso que estoy trabajando mañana, tarde y noche, para que eso no pueda ocurrir. Porque si no, eso sería... Ah, pero entonces, si usted está preocupado es porque... No, no. Es porque hay posibilidad entonces de que se quede. No, no, yo estoy diciendo, tú te imaginas, porque, o sea, precisamente por eso, en ese tú te imaginas el que me hace o nos hace entregarnos en cuerpo y arma para que eso no pueda ocurrir. Ellos dan por hecho, los gobernistas, los oficialistas, PRMistas, dan por hecho esos cuatro años más que usted no quisiera imaginarse. Si fuera así, no te hubieran tan preocupado con Leonel como están. ¿Ellos están preocupados? Muy preocupados. ¿Y cómo se manifiesta esa preocupación? Oh, pero ellos lo dicen cada rato. No, ellos lo dicen. Claro, esta misma semana el presidente dijo... Pero el presidente dijo que ustedes son los que están preocupados. No, primero el dijo... Y desesperados. Que dejen a la población y al PRM tranquilos, que lo dejen tranquilos y desesperados. Incluso tú ves muchos funcionarios, de alguna manera, liquidándose, preparándose, preparándose un alento. ¿Cómo liquidándose? Oh, con los bonos, con todo lo que le llega a la mano. Liquidándose. Sí. ¿Y esos bonos para liquidar esos chelitos? Ajá, pero tú no ves... ¿No es un bonito de 1.500 pesos? Sí, sí, es uno. Al que le entregan mil, ¿sabes cuántos son? Un millón 500. ¿Y un funcionario recibió, por ejemplo, mil bonos? Se han denunciado por las redes, por donde quiera. Pero ven acá, a cualquiera le daban 100 bonos. Y no llegó. E incluso, ustedes vieron la denuncia de nuestro partido, que hizo... Un bono por un voto. Exactamente. Rafael Albuquerque. O sea, no hay una... No se corresponde la cantidad de bonos emitidos con lo que se han liquidado, o sea, con lo que han entregado. Si se hace... Incluso se le pidió al Banco de Reserva que tiene que dar un informe de cuándo se han liquidado esos bonos. Entonces, mira, a mí, un chofer de un amigo, medio ingeniero, hace como dos semanas, y no será que ellos lo estarán guardando para el día de la elección. Efectivamente, ahí vino nuestra investigación. ¿Y los están guardando para el día de la celebración? ¿Cómo se corresponde que se hayan emitido mil... ¿Pero no tienen fecha de caducidad? Sí, después de las elecciones, precisamente para eso. ¿Qué fecha tienen, por ejemplo? Para junio. Seis meses. Seis meses. Para junio. ¿Para junio qué fecha? Recuerde que puede haber una segunda vuelta. Bueno, ellos están pensando que se van en primera. Están pensando, pero ellos saben que eso está difícil. Incluso, incluso, he pronosticado en otras ocasiones que cuando estén los resultados de febrero, probablemente haya sorpresas para mayo. Cuando veamos los resultados, eso tendremos que vernos volver por aquí después del 18 de febrero, para ver la sumatoria de los votos sacados por cada partido y sumar los de la oposición. Pero, de acuerdo, van a sacar el 70%, es lo que ellos dicen. Al menos el 70%. ¿Sabes qué? Eso es peligroso, porque como se les pelea el billete, entonces ahí, cuando tú te des un carama muy alto, la caída duere más. Cuando vean que saquen menos del 50%, entonces la caída será peor. Y eso va a determinar mayo. Bueno, ellos siguen, así como Fuerza del Pueblo juramenta miembros, inclusive del PRM, o del PRM, porque ustedes en esas actividades iniciaron el viernes en Gonzalo, Monteplata, juramentando gente que era dirigente del PRM. Bueno, eso te dice a ti, eso te dice a ti. ¿Ellos también juramentan de Fuerza del Pueblo? No, de Fuerza del Pueblo, bueno, ellos se han llevado a unos alcaldes. ¿Se han llevado? Sí, se han llevado, de alguna manera. ¿Lo narigonean a los alcaldes? ¿Y cómo? Yo conozco el arigón, yo soy de campo. Sí, pero tú sabes qué metodología se usa para eso. Pero hay muchos que lo han cubiado, hay muchos que lo han cubiado. Y entonces, cuando tú ves personas, porque que se vayan personas, oye, que no, porque ya están comprometidos, que se vayan personas de un partido de la oposición no tiene sentido, porque la gente se desespera de estar sin trabajo y sin recursos. Pero que se vayan del gobierno, eso es mucho más significativo. Eso quiere decir que ellos pueden tener muchas sorpresas. Todo el mundo sabe el tipo de funcionarios que tiene este gobierno, que son buenos. Pero parece que son buenos, porque el presidente mantiene a la mayoría. ¿En los puntos claves y estratégicos? Porque él tiene un criterio de... Él es popi también. Ah, el presidente es popi. Claro que sí. ¿Y cuándo ha pasado trabajo, Abinader? Abinader nació rico. Abinader nació rico. Y tiene un criterio, desde mi punto de vista, equivocado. Porque él entiende, y creo que lo dije aquí en un programa, uno de los temas que viene aquí, que es lo mismo la administración pública que la administración privada. Y por eso tú ves funcionarios... Que son empresarios. Y que le sobra el dinero, habiendo tantos problemas. ¿Y al presidente le sobran también? Por eso mismo, entonces... Ah, entonces todo el problema está resuelto aquí. Entonces aquí no hay hambre. Él dice que él no sabe cómo, pero que le sobra el dinero. A nosotros nos sobra el dinero, no sé cómo, pero nos sobra el dinero. Y nos sobran los problemas también. Estoy queriendo decir que no saben invertir. ¿Y dónde hace esquina lo de que sobra y los tantos préstamos que se toman? Precisamente, precisamente. Sobra y además cogen préstamos. Préstamos para pagar cuestiones y para regalar dinero también. Entonces, eso quiere decir que hay una pésima administración. Y el crecimiento económico ha ido descendiendo. Está lentizándose. Pero algo... Las principales provincias que hay que se determina el asunto. Por ejemplo, el Gran Santo Domingo. De acuerdo a ello, en la capital, en el distrito, no hay posibilidades de la alianza. Para rescate. De Santo Domingo. Al revés. Ahí es que están preocupados. Santo Domingo o este. Ahí es que están preocupados. Ellos en el distrito y el Gran Santo Domingo. En Santo Domingo o este. Supuestamente no hay. ¿Quién le gana a eso? Bueno, Francisco Peña. ¿Quién le gana a... ¿O Francisco Peña? No, no. ¿No? Chequeen las encuestas que se han hecho ahí. Incluso, ahí estaba la Greenberg, que no lo han dejado salir. Francisco Peña no le gana. No le gana. A Kilino Serrato. No le gana a Kilino Serrato. Te lo digo yo y anútenlo. No, yo lo digo porque un hombre popular fue alcalde tres veces. Sí, pero lo que hizo fue arrabalizar ese municipio. Que, por cierto, es mi municipio. Lo que hizo fue arrabalizarlo. Permisivo. Ahí están las entrevistas de él. Es mi municipio también. Bueno, ahí están las entrevistas de él. Donde él hasta justificaba dar dinero. Incluso hubo una entrevista que le hicieron, ustedes son muy famosas. Que le sacaron una nómina de familiares. Y donde él mismo dice, todo esto es fulana a la esposa. Que yo no puedo hacer eso. Porque no me lleve más gente. O sea, una cosa, una chelcha. La política no es una chelcha. Mire, y en Santiago, cuénteme. En Santiago, porque es que los perremeístas, los perremeístas dan por hecho su victoria en Santiago. ¿Qué con 56% tiene? Con sus candidatos a la alcaldía y a la senaduría. A la senaduría ahora está el doctor Daniel Rivera. Por eso asume a Tala en el Ministerio de Salud. Pero chequen, chequen, si es así. Que están dando, como dicen, un amigo mío, tirando patas voladoras. Que aquí en el distrito... ¿No es una buena carta al doctor Daniel Rivera? No, es una improvisación. Usted no lo conoce como político. Pero es una improvisación. No, es una improvisación. Fíjate que es una cosa que se saca de la manga a última hora. Lo mismo que aquí en el distrito. ¿Eso se estaba cocinando? Y lo mismo que aquí en el distrito. Guillermo Moreno. Él está pensando, porque él está pensando más en él. El presidente de Venezuela está pensando más en él. Fíjate cómo maltrataba Faride. Yo te aseguro de ti que Faride debe tener más votos que Guillermo Moreno. Pero vamos a suponer lo que usted dice que sea cierto, de que el presidente es popi, que tiene a funcionarios empresarios que son popis, pero el presidente está rodeado de políticos. Ahí está una doña Milagros Ortiz Bosch. Ahí está Hipólito Mejía, expresidente de la República. Hay un político. Pero Hipólito no es funcionario. Pero tiene gran parte de... Bueno, lo que ha hecho es... Es una cabeza importante de poder. No, pero lo que ha hecho es promover mucho las importaciones. Lo que ha hecho es promover mucho las importaciones. Y ha quebrado prácticamente el aparato productivo. Tú por un ejemplo, mi caso. El caso mío, que lo estoy viendo yo en carne propia. Productor de cerdo. Yo vendía alrededor de 800, 900 cerdos mensuales. ¿Cuánto vendo ahora? Ninguno. Porque tuve que cerrar. ¿Por qué? Los altos precios... Ahora usted tiene que comprar cerdos. Sí. Los altos precios de la materia prima. Maíz, soya y las grandes importaciones. Las importaciones hacen... Porque el precio del cerdo al público está carísimo. Pero el productor tiene que vender por debajo y asumir esos altos precios de las importaciones. Lo que quiere decir que tuve que dejar eso. Ok. ¿Cuál es mi profesión? Ingeniero. Digo, bueno, está bien. Dejé los cerdos. Déjame yo ahora volver a mi construcción. A comprar terreno para construir edificios. Cuando metí números no puedo. ¿Por qué? Porque los precios de los materiales de construcción son casi duplicados. Un apartamento que costaba 5 millones de pesos. Te salen 9 o 10 millones de pesos ahora. Entonces, tú como constructor, ¿qué problema tienes? Cuando tú comienzas a construir, lo que tú haces para financiarte es que tú comiences a vender en plano. Pero si tú le vendes a alguien, tú comenzando a construir un apartamento y tú lo calculaste que te iba a salir en 6 millones de pesos. O que tú lo puedes vender a 6 millones de pesos. Y resulta que tienes que, en el proceso de construcción, te sube el cemento, te sube el blot, te sube la varilla. Termina en un conflicto con el crimen. En otras palabras, ha pasado algo no tan pronunciado como en el 2003. Pero está el problema de la inflación no controlada, que mantiene el crecimiento de los precios y no permite que haya planificación. Mucho el presidente a veces, deliberadamente, dice cosas que no son ciertas. Por ejemplo, en la semana pasada, en la famosa semanal que él tiene, él dice que no se preocupen por la subida del dólar, que es normal en todos los gobiernos. Lo cual es cierto que se va a deslizar. Sí, pero con una aplicación controlada. Que cuando él llegó, el dólar estaba a 60 y él lo bajó al 57. Es una gran mentira, porque eso no fue verdad. Eso no fue verdad que estaba a 60. Desde el 2004, 2003, 2004, no había llegado el dólar a como estador. Así que no... Una cosa que él explique una cosa. No, mira, eso se va deslizando poco a poco, eso es normal. Pero no que yo lo encontré a 60 y lo bajé a 57. Mire, la realidad hoy día de la Alianza Rescate RD, ¿cuál es la realidad? Usted acaba de regresar cansado, por eso lo dije al aire, de un recorrido con el presidente de Fuerza del Pueblo desde el viernes. Inició en Gonzalo, en Monteplata y concluyó en Puerto Plata. ¿Cuál es la realidad? ¿Qué pudieron ustedes ver? Yo sé que no me van a decir, vimos que hay más o menos en tal sitio como que no hay mucha receptividad. No me van a decir eso, yo sé que no. Déjame hablar un poco de ese recorrido. Eso comenzó el viernes en Gonzalo. Ahí el presidente juramentó en la Fuerza del Pueblo a Agustín Olivo, quien es miembro del distrito municipal como regidor vocal de Gonzalo y el secretario general también del PRM. ¿Era? De ahí pasamos a Sanagrande de Boyá. En Sanagrande de Boyá, ahí el presidente presentó a nuestro candidato alcalde, Ramón Fabián. De ahí pasamos a Sánchez. Y ahí se aplicó la alianza Rescate RD. Porque resulta que en Sánchez el candidato es Dani Guzmán, que es del PLB. Y el presidente lo presentó como un candidato de la alianza. En Samaná también, bueno, después de Sánchez pasamos por Arroyo Barril. De Arroyo Barril pasamos a Samaná. En Samaná el presidente presentó a Juan José Morales, que es del PRD. O sea, que durante todo el trayecto se hizo una vinculación con los candidatos de otro partido. Al día siguiente, bueno, ese mismo día pasamos al distrito municipal del Limón. Y del Limón pasamos a Terrena. En Terrena ahí presentamos a nuestro candidato Mario Junior Anderson. Que por cierto, también hizo el recorrido completo de Samaná John Anderson, que es nuestro candidato a senador. Entonces tuvimos entonces parte de Monteplata, tuvimos en Samaná. De Samaná pasamos el sábado a Nahua. Ahí presentamos a nuestro candidato Joel Veras. De Nahua pasamos a Cabrera. En Cabrera presentamos a un jovencito que es actualmente el regidor nuestro y que va a ser el próximo alcalde, Gaby Fernández. Gaby no Fernández, le decimos Gaby. De Cabrera pasamos al río San Juan. El río San Juan, ahí presentamos a un... Ahí hay una característica muy especial. Porque nuestro candidato, Casimiro Silverio, es profesor. Y casi toda su boleta está compuesta por maestros. De río San Juan pasamos a Gaspar Hernández. Ahí pasamos a la provincia, ahí pasamos de la provincia María Trinidad Sánchez, que fue la tercera, a la provincia de Payá. En Gaspar Hernández, ustedes saben que pertenece a la provincia de Payá. Ahí en Gaspar Hernández presentamos a un médico, el doctor Rafael Uceta. De ahí pasamos a Veragua. En Veragua ahí presentamos a Cristian Santos. Y de Veragua pasamos a Sabaneta de Yásica. Ahí tenemos un candidato que es del PLD también. Una actividad con una efervescencia tremenda. Y terminamos esa noche, el sábado, en Cabarete. Entonces, de Cabarete en Cabarete, usted notó una parte de la delegación, nosotros nos fuimos a Puerto Plata a dormir. Y al día siguiente retomamos y arrancamos en Villa Montellano. En Villa Montellano presentamos a Wilson Spencer. Y de ahí, cuando terminamos el recorrido de Villa Montellano, fuimos a un almuerzo con el candidato a senador de la Alianza. Nuestro amigo, ay Dios, ahí. Entren. Nuestro es el exalcalde del PLD, que ahora es nuestro candidato a senador también. Y finalizamos en la tarde proclamando a Huáscar Vargas en Puerto Plata, que fueron las imágenes. Pero mire, pero finalmente, ¿qué porcentaje va a sacar la Alianza a nivel de ayuntamiento? Yo pienso que vamos a sobrepasar el 50%. No te puedo precisar, porque estamos luchando con el gobierno que está tirando mucho cuarto, 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 para tratar de poner los candidatos. ¿Y ustedes tienen esa constancia de qué es con dinero que se está trabajando para los candidatos? Bueno, pero nada más hay que ver que solamente para publicidad tienen 8 mil millones. Miren, pero a nivel presidencial, porque todas las encuestas dicen que la minadera anda por el 60%. Dicen ellos. Bueno, ya hay una coincidencia entre lo que dice Leonel y lo que dice Danilo. Ambos dicen que todas las encuestas son pagadas. Y vamos a parafrasear a Hipólito Mejía cuando se enfrentaba a Luis, que decía que el que paga las encuestas lo ponen a ganar. Pero está bien, pero Luis ganó. Con Hipólito Luis ganó. Bueno, ganó, pero acuérdate que ahí se dio una alianza con nosotros. Que nosotros dijimos que había que sacar. Mire, el escenario podrá cambiar mañana, ya me dice Calimán que nos vamos. El escenario podrá cambiar mañana, pero el Grupo AC de Media presentó una encuesta reciente. El Grupo AC de Media es de este grupo de comunicaciones. Yo lo sé. Y esa encuesta de opinión pública a nivel nacional con una muestra de 1.200 y se aplicó del 12 al 15 de enero. Abinader gana en todo, en primera, en segunda vuelta. Está bien. Y otra cosa es que la gente está decidida a votar y a que se resuelva todo en una primera vuelta. Precisamente eso se va a resolver en primera vuelta con la alianza. Pero Leonel dijo hace poco, Calimán, ya nos vamos. Leonel dijo hace poco. Pero si en primera vuelta va hubo una negociación entonces. Leonel dijo hace poco que si Abinader no gana en primera vuelta, en segunda sufrir una derrota. Pero yo pienso como que el presidente de Fuerza del Pueblo, candidato presidencial, como que a él no le luce decir eso. El grupo de ustedes hace de media tendrá que ir, en la medida que se van acercando las elecciones, corriendo esos números. Se están haciendo. Corriendo esos números. No, no. No hay que autarlo porque si no, el medio se desprestilla. No, porque no se mantiene intacto. Se hace la muestra, se toma la muestra y se presenta. Por ejemplo, se está presentando desde febrero del año pasado. Entonces, hoy estamos, tú a ver cómo va a ir eso reduciendo. Hoy estamos a 20 de enero. Bueno, pero le diga el momento. Estamos a 20 de enero. Estamos a menos de un mes de las elecciones municipales. El escenario puede cambiar. Veamos los resultados. Esos números pueden cambiar, pero no es verdad que todas las impuestas son compradas. Como diría un procurador, no os desesperéis. Por cierto, 22 de enero, hoy por cierto, a de cumpleaños de mi segundo hijo Ramón Ignacio. Felicidades a Ramón Ignacio. Gracias al ingeniero Ignacio Ditren que ha estado aquí con nosotros en el día de hoy. A ustedes también las gracias. El compromiso de siempre mañana a través de Diálogo Urgente EN Televisión de 6 a 8 de la mañana. Feliz resto del día. El compromiso de siempre mañana a través de Diálogo Urgente EN Televisión de 6 a 8 de la mañana. Gracias.